Hola a todos, soy Victoria González y hoy les vengo a dar una cápsula de moda y estilo en el marco de esta hermosa campaña social llamada Realza tu belleza natural liderada por la doctora Lina Triana. Quisiera tocarles un tema súper importante y que nos va a ser de gran utilidad para nuestro día a día. Son las prendas básicas o el fondo de armario que toda persona debería tener y cuál debería ser su nivel de consumo o el tipo de prenda y de calidad que debería ser enfocada de acuerdo a la necesidad. Bueno, hay unas prendas que son básicas para todas las personas, no importa el sector en el que se mueva, las ocupaciones que tenga, son unas prendas que existen como que en casi todos los clases. Una de esas son los tops, por ejemplo, en las mujeres todo lo que son las prendas de uso superior como fondo de chaquetas o como fondo de sacos, son prendas básicas y que son de un uso, digamos, de mucha rutina. Entonces, es necesario que estas prendas sean de muy buena calidad. Si, por ejemplo, vives en un clima cálido y las vas a comprar de algodón, hay que tener mucho cuidado con el lavado de estas prendas porque, pues, generan motas. Entonces, la idea es que el algodón sea de alta calidad o estén hechas o fabricadas en telas que sean a la vista demasiado estructuradas, bonitas, que sean finas, pero como se usan tanto debajo de ciertas prendas, entonces el desgaste va a ser menos si lo compras de muy buena calidad y con muy buena confección. Entonces, un consejo, comprar tops de muy buena calidad, muy lindos y que la estética de las telas y de la confección sea de súper calidad y, pues, obviamente, eso impacta el precio, ¿no? No es catimar en ese tipo de prendas porque definitivamente te van a ayudar muchísimo en el armario. Otras prendas que son súper básicas, tanto en hombres como mujeres, son las chaquetas. Deberíamos de tener por lo menos una chaqueta negra que nos saque de cualquier apuro, de cualquier reunión, cualquier evento que sea demasiado formal. Es importante un blazer negro, tanto en las mujeres como en los hombres. Y además que los blazers hoy en día son súper versátiles, se pueden usar con ropa deportiva, se pueden usar con ropa muy elegante, como una chaqueta también ya formal y casual en caso de que lo uses con jean. Entonces, va a ser una prenda a la que invertirle dinero no va a ser un arrepentimiento nunca porque te va a durar, va a ser súper versátil y de mucho uso diario. Otras prendas que se pueden llamar de fondo de armario y que son súper básicas son los jeans. Los jeans para el universo del vestuario son como algo que nunca debería faltar en ningún armario. Como ya vienen con tantas formas, colores, prelavados, pues entonces lo que sí toca que ver es cuál es mi estilo. Si soy más clásica, pues entonces irme por un denim sin nada de prelavado, sin nada de esteñido, nada de rotos, pero si mi estilo es un poco más versátil, más urbano, pues entonces ahí ya puedo empezar a buscar mi identidad entre los diferentes estilos de prelavado que existen y los diferentes como niveles de destroyer que existen pues para el tema de los rotos y la ubicación de estos. Entonces podemos jugar con los jeans de acuerdo a nuestra personalidad, pero siempre tener unos buenos jeans que se vean de buena tela, buena resistencia, buena calidad, que no se decoloren, que los terminados y las costuras se vean muy bien. Entonces esas son otras prendas claves a las que no deberíamos escatimarle algo de dinero. Los accesorios, todo lo que tiene que ver con el universo de los zapatos, o sea los básicos, los que siempre vas a usar para oficina en los colores que sea que tengas como mayor afinidad, deben ser zapatos de muy buena calidad, porque la idea es que los zapatos van a tener mucho uso y el deterioro cuando son de muy buena calidad y están fabricados en materiales resistentes, pues va a ser menos el desgaste y en la apariencia visual va a ser digamos que una categoría, un estatus, tener un buen zapato bien cuidado y sin nada deterioro pues a la vista. Otro accesorio que es parte de ese conjunto son los bolsos. Los bolsos deberían ser en unos colores básicos y deberían ser unas compras súper inteligentes, de una muy buena marca, de un buen acabado, que tengan ojalá colores neutros para que sean muy versátiles y de cambio con diferentes tipos de zapatos y de ropa, que puede ser por ejemplo un bolso tipo tote, en el caso de las mujeres, que son esos bolsos grandes, preferiblemente yo amo el cuero, hay personas que respeto, no tienen simpatía con el cuero, pero en el caso del cuero las lonas muy fuertes son materiales que resisten mucho, tienen mucha presencia y generan digamos una versatilidad para el tema de las situaciones formales y también de las situaciones casuales, entonces a esos accesorios por favor tenganles mucho cuidado en la compra, eviten comprar bolsos baratos que se deshacen en los closets porque definitivamente no son buenos ni para nuestros vestuarios ni también para el tema del medio ambiente. Y otra por última que me parece que es otra prenda que debe ser súper básica, es un vestido negro básico, es una prenda que mejor dicho nos va a sacar también de muchos apuros, es súper versátil porque tú le pones chaqueta, le accesorizas, le pones collares, le pones bufandas, le pones pañuelos y cambia totalmente a la vista y definitivamente puede ser algo formal, pero hoy en día tú los puedes poner con unos tenis y de pronto una chaqueta o una chaqueta deportiva y inmediatamente se transforma en un atuendo totalmente casual, entonces al menos en estas prendas, bolsos, zapatos, vestidos negros, chaquetas y los tops y el universo de los jeans por favor, el llamado es para que invertan un buen dinero y los conviertan en sus fondos de armario. Hasta pronto.